qué tal un saludo a la comunidad de usuarios Nvidia Shield y también un saludo para toda la comunidad de usuarios de android en general hoy nos encontramos en la Nvidia Shield Android TV y vamos a jugar a Destiny 2 que han regalado hace días la gente de Bungie y pues el regalo lo podemos reclamar teniendo una cuenta de Battlenet vamos a entrar acá en Nvidia Games desde nuestro dispositivo Nvidia Shield vamos a hacer la búsqueda de Destiny 2 este juego está listado directamente en los juegos compatibles o juegos soportados por el servicio de GeForce Now acá ya ha comenzado el juego y bueno cabe aclarar de que el juego es totalmente compatible con game pack es decir lo pueden jugar con su game pack shield como si lo estuvieran jugando en una playstation 4 pero también al igual que todos los juegos de GeForce Now tienen 100% compatibilidad con teclado y ratón al más puro estilo de PC gamer y es la opción que yo he elegido hoy para este vídeo para todos ustedes acá con teclado y ratón acá vamos a elegir la clase con la que vamos a comenzar nuestra aventura y bueno me pareció más práctico comenzar este juego con teclado y ratón porque es el control más preciso para este género este tipo de juego vamos a seleccionar acá nuestro personaje masculino no vamos a desperdiciar mucho tiempo vamos a tratar de colocarle todo lo más lo más sencillo posible vamos a elegir un cabello estándar para no perder mucho tiempo acá en la personalización de nuestro personaje ok una vez finalizado voy a dejarlos con la intro y volvemos en unos minutos ok ahora si te digo que esto es una mentira práctica no es una mentira práctica no es una mentira práctica no es una mentira práctica impresionar tú Cade es lo más sencillo que voy a hacer todo el día vamos a ser, gente Zabala, esta es mi cara de ser, ¿verdad? no te diré Ikora, ¿qué tienes que? alguien o algo que ha sabotado la defensa skyline de las sistemas y coms han sido spotty por las últimas horas cada sensor beyond the wall has gone dark hmm maybe it's just the storm maybe it's maybe it's what are the set feeds telling us? nothing that's good, right? no I mean they're not there there are no satellites and that's not good no battle stations ¡Gracias! 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 Repet- ¡Tower Approach! This is City Hawk 723. Anyone home. No response on any panels. Even the emergency frequencies. What is going on back there. Remember when I told you that you fly too fast. Forget I said that. Fly fast. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya después de ver toda esa intro tan espectacular, hemos comenzado nuestro gameplay, acá estamos ya en Destiny 2, como pueden apreciar gráficamente está bastante brutal este juego, vamos a ver, ¿puedo agarrar esto o no? Y como les dije de antemano, primeros enemigos, como les dije de antemano, fabuloso elegir la opción de teclado y ratón, la cual ya viene soportada para todos los juegos de GeForce Now. Es como jugarlo en una PC, en una PC gamer, porque recuerden que GeForce Now tiene todos los juegos en su máximo esclendor, es decir, muy por encima de lo que es la calidad de consolas. Es decir, este juego, Destiny 2, sería superior acá en Nvidia Shield GeForce Now a su versión de PlayStation 4, ¿ok? Muy importante tener eso en claro. Vamos a ver acá, el gameplay está bastante, bastante genial. Y bueno, es la primera vez que tengo la oportunidad de jugar Destiny 2. Espero también disfrutar el modo online, pero primero vamos a probar lo que es la campaña. Los efectos de luz están muy bien logrados, todo está genial. Dudo que lo aprecien porque no estoy haciendo la grabación de este juego en 60 FPS, pero el juego corre a unos 60 FPS muy estables. Y la verdad que, bueno, como todos los juegos de GeForce Now, y buenísimo que nuestra conexión permita poder jugar a 60 FPS y a una excelente resolución. Ok, acá los armamentos. Este juego me hace recordar un poco a lo que es Shadowgun Legend, pero claro, con muchísimos mejores gráficos. Y recordando también que esto es un juego de la actual generación, si no me equivoco es un juego que salió el año pasado. Ok, ya hemos acabado con otros enemigos. Nos dice que presionemos Q para lanzar la granada. Shift para correr. Para spintear. Me gusta bastante la atmósfera que tiene este juego. Atrapa en los primeros minutos. A ver, saltamos acá. Ok, el salto es algo como gravitacional, se puede decir. Ok, la torre del hangar, seguimos viendo enemigos, seguimos avanzando, ok, más enemigos acá. Ahora sí hacemos el uso de la granada. Ok, a ver cuál tecla es esta que me está diciendo acá para cambiar el arma de energía. Ok, la he cambiado con la tecla 2. El juego también tiene una ambientación oscura muy al estilo Doom. Ok, acá vemos nuestro objetivo. Uy, este me quitó bastante. A ver. Ok. Hay que ayudarse también de los saltos de gravedad para poder acabar con los enemigos y poder esquivar todos los ataques que nos lanzan. Y bueno, la verdad, una pasada poder estar jugando a Destiny 2 desde NVIDIA Shield. Para el jugador, el jugador hardcore, es muy muy recomendable hacer la compra de NVIDIA Shield. Porque es una consola muy muy versátil, ya que tiene toda la librería de juegos triple A. Solamente al instante, sin tener que instalar, sin tener que descargar largas horas nuestros juegos. Y con una integración completa de la plataforma más importante en el mundo de los videojuegos, la cual es Steam. También tiene integración con Battle.net. Y bueno, muchísimos juegos de PC pueden ser jugados acá. O mejor dicho, todos los juegos de PC. Y los únicos juegos que se extrañan, pero esperemos que vengan pronto, son los juegos de EA. Que vendrían a incorporar la plataforma Origin. Y bueno, por ahora no se tiene acceso a lo que es FIFA o Battlefield. Pero eso está por venido. Sin embargo, bueno, toda la librería de Steam puede ser jugada en GeForce Now. Y bueno, es comprar la NVIDIA Shield, conectarla, registrar nuestra cuenta NVIDIA. Y poder empezar a disfrutar de todos estos juegos con una calidad superior a la de las consolas. Estamos acabando con todos los enemigos acá. Llegan más enemigos en las cápsulas. De verdad, muy estupendo el gameplay con teclado y ratón. Ok, tabular para ver los objetivos actuales. Acá lo tenemos. Ok, la candela está bastante lograda también. Vamos a entrar por acá abajo. Salté sin querer. Vamos a la sombra de nuestro personaje. Todo muy bien, cuidado. La calidad gráfica bastante genial. Y wow. Miren eso allá. Al fondo, abajo, toda la ciudad. La lluvia se ve bastante espectacular. La verdad que estoy bastante sorprendido con los gráficos de este juego. Ya que este juego, recuerdo que cuando salió tuvo bastantes críticas. Pero no estuve muy al pendiente de todas. Y sí sé que muchos jugadores criticaron el juego. Pero de verdad está bastante genial. Y bueno, no nos ha costado nada. Fue totalmente gratis. A ver, ¿qué hay que hacer acá? Defender la torre. Creo que nunca falta la etapa de defender a alguien. Mientras alguien desbloquea algo o baja un archivo en este juego shooter. Ok, me mataron ahí. Vamos a ver. Ya tengo el superpoder cargado, dicen. Los efectos son brutales, ¿verdad? Presionar F para usar la superhabilidad. Ok, estoy haciendo uso de la superhabilidad en este momento. Wow, pero qué espectacular. Los destellos de luz son de verdad bastante supremos. Y bueno, ya la cantidad de enemigos que hay acá. Espero no morir. Hay bastantes enemigos. Y esta arma se ve sencilla, pero es bastante buena. Tiene, quita bastante daño. Miren los efectos del suelo. La grama, cómo se refleja todo, la lluvia. Todo de verdad está muy bueno, muy, muy bueno. Ok, vienen más enemigos. Por un momento pensé que ya había acabado. Wow. Me han matado otra vez. Y creo que ya estábamos en la última fase. Ok, E para revivir. Ok, he revivido a mi compañero. Y bueno, seguimos defendiendo la torre. Siguen llegando más enemigos. Pero nos mantenemos en la última fase porque dice 2 de 3. Ok, esto es una batalla campal acá. Pero está siendo muy útil esta arma que se ve tan pequeña y tan inofensiva. Y hace bastante daño a los enemigos. Y bueno, algo muy importante en este juego también es que el gameplay es bastante fluido. Y es algo muy, 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 pero muy importante en este género de juego, en el shooter. No tiene la rapidez tan exagerada como un Call of Duty, pero es bastante decente. Y bueno, ya creo que sí he acabado con todos los enemigos. Ok. Vamos a ver ahora qué sigue. Ok, vamos a ir al punto allá donde está mi compañero. Wow. No me dejan de sorprender los gráficos. Ok, estoy siguiendo a mi compañero. Vamos a ver. Esta escena es muy parecida a lo que he echado en Legends. Que por cierto, lo vi anunciado para la Nintendo Switch. Y bueno, siguen los enemigos acá. Ok, espero no me vayan a matar. La dificultad está bastante decente. Por así decirlo. Ok, vamos a recargar. Como dije, hay que jugar con los saltos acá de gravedad para poder esquivar los daños de los enemigos, los ataques. Creo que hay muchos más allá adentro. Sí, acaban de llegar más en una cápsula. Y hay uno especial ahí, como un subjefe. Que es el que tiene la barra de salud amarilla. Ok, toma. Ok, ya han acabado. Supongo que vendrá una intro, vamos a ver. O una cinemática, mejor dicho. No, no. ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos, chico! Haz algo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, guardián! ¡Vamos a caer donde se suena! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! En el barco El efecto de lluvia bastante genial es algo que yo aprecio muchísimo en los juegos y como pega de la cámara el agua es bastante bastante genial de verdad vamos a saltar por acá y bueno señores esto es Destiny 2 en NVIDIA SHIELD la verdad que deben deben tener este juego ya por ahí eh... fue lanzada la beta de Fallout 76 supongo que la beta es accesible para los que hicieron la preorden del juego de todas maneras es un juego que también esperamos traerles al canal ok hay otro otro enemigo especial eh... con barra de salud amarilla al fondo efectivamente son bastante certeros para atacar los enemigos pero esta arma de verdad es bastante poderosa ok a ver esta puerta no se abre vamos a ir por acá a ver será para allá será para acá no para acá para acá no es ok ok seguimos subiendo vamos a cambiar el arma y bueno haciéndole frente a más enemigos las naves parecen mucho a las de Chabu Leye de hecho la ambientación futbolista es muy similar tiene un toque también como del juego de X-Space 2 aprovecho la ocasión para enviarle un saludo al amigo Víctor Silva eh... cual es bastante fan de este juego de Destiny 2 y que espero vea este gameplay para que vea como es este juego en la NBA Shield ya que él lo ha jugado en su playstation 4 y bueno eh... un saludo para ti amigo Víctor esperamos que disfrutes este gameplay de Destiny 2 en NBA Shield Android TV ok, acá está el enemigo el enemigo especial y... la super habilidad esta super habilidad parece un poco a la de Pikachu ok... muerto un puñetazo para ti ok, este enemigo ha desaparecido ok... ok... ahí la flecha creo que nos indica para donde tenemos que ir o es donde están los enemigos a ver... el... el objetivo vamos a ir bajando y vamos a seguir bajando acá... y vamos a seguir bajando acá... y vamos a seguir bajando acá... ok... creo que ya estamos por llegar a lo que es el generador wow... me asustó ese enemigo ahí... je... si esto parece ya como el... el pasillo... donde... protegen la entrada al generador hay otro jefe, otro subjefe acá... que ataca continuamente... pero ha muerto bastante rápido... ok... el generador se ve al fondo... es obvio que es el generador... que tenemos que destruir... a ver... a ver... ahí me marca un punto... no sé si habrá que... habrá que disparar desde acá... vamos a ver... efectivamente... hay que... dañar los puntos que nos indican del generador... ok... son tres puntos... ya hemos... acabado con uno... será que bajo... ok... voy a bajar por acá... espero... espero hacerlo bien... vamos a ver... vamos a acabar con el segundo punto del generador... wow... he fallado acá... pero bueno... ya lo que acabaría... ya lo que... restaría es acabar con el generador... con los tres puntos del generador... y... el último objetivo... sería... escapar de la nave... hasta acá... voy a dejar... esta... primera misión... de Destiny 2... acá... en la NVIDIA SHIELD... Android TV... aprovecho... para... invitarlos... a que se suscriban... al canal... si aún no lo han hecho... dejen su like... es importante... que apoyen... nuestros videos... dejándonos... un like... también... pueden dejar... comentarios... acá abajo... que les pareció... este gameplay... si pudieron reclamar... el juego... también... pueden seguirnos... en Twitter... en Instagram... y en nuestra página... de Facebook... así que bueno... amigos... será... hasta una próxima... oportunidad...